Bienvenida a la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río y reportera honoraria de Sin Censura. Diputada Ángeles Huerta, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muchas gracias. Mucho gusto en saludarlos. Están haciendo muy buen trabajo ahora que nuestro querido amigo Vicente está un poco indispuesto. Esperamos que esté muy pronto y muchas felicidades a ustedes y a todo su público. Sí, tiene coronavirus, pero todo muy bien, diputada. Estamos más que pendientes de su estado. Está en constante comunicación con nosotros. Vamos, está detrás de todo esto y le manda muchísimos saludos. Sí, igualmente. Mándale, por favor, un muy afectuoso afecto y abrazo de mi parte. Y esperamos y sabemos que estará bien muy pronto. Es un hombre joven, fuerte, trabajador. Así que esperamos que la pase, que la libre muy pronto y muy bien. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Y bueno, pues vamos a lo que nos truje. Mire, el 2020 sin duda fue un año muy, muy difícil para muchos. Es el año de la pandemia. Es el año de la crisis económica. Pero en algunos rubros sí hubo logros. ¿Por qué no nos platica qué logros usted podría plantear dentro de la Cámara de Diputados, de las legislaciones que se hacen ante, bueno, pues vamos, un año tan difícil como es 2020? Sí, fíjate que es muy importante decir que a pesar de la pandemia y a pesar de las dificultades que todas las personas en este país enfrentamos, afortunadamente podemos decir que logros parlamentarios hubo legislativos, hubo muchos y muy importantes. Quiero empezar mencionando el tema de los derechos sociales con la reforma al artículo cuarto constitucional, porque creo que el presidente siempre puso mucho énfasis y ha puesto mucho énfasis en el hecho de que los derechos sociales no solamente fueran una decisión de un gobierno en turno, sino que ello quedara plasmado en la Constitución para que fuera muy difícil quitarlo o desaparecerlo. Y es el logro de que el cuarto constitucional hoy diga que las personas, adultos mayores y las personas con algún tipo de discapacidad tengan hoy la posibilidad de tener un ingreso que les permita la sobrevivencia. Me parece que es uno de los logros más importantes en el poder legislativo. Otra cosa que también hicimos fue las reformas al poder judicial para tener más justicia, para que sea un poco más experita. Tú sabes que el poder judicial nos debe mucho a los mexicanos. Eso no es una sorpresa para nadie. Todos sabemos en qué estado lo encontramos quienes asumimos el gobierno y el poder legislativo desde el dos mil dieciocho, pero ha habido, aunque lento, un proceso de reforma y creo que lo que se definió en el poder legislativo fue muy importante. Además del poder judicial y de la reforma al cuarto constitucional, también los trabajadores de este país tuvieron muchos beneficios porque las leyes, también a propósito de lo del Tratado Libre de Comercio y toda esta definición de política económica y de tratado comercial, ayudó a que pudiéramos hacer también leyes que van a beneficiar mucho a los trabajadores de México. No solamente como ya está ocurriendo desde el gobierno, con las cuestiones salariales, etcétera, sino con los derechos laborales. Hoy el tema de los sindicatos charros, del monopolio sindical que hay en este país, etcétera, va a tener que empezar a abrirse y a aflojarse, si me permites el término, para dar pie a un espacio de mucha más justicia y libertad en el ámbito de los derechos laborales. Ya hoy también, con el tema de los fideicomisos, logramos tener más posibilidades de un dinero que estaba mal usado, para decirlo menos, resguardado de una manera innecesaria e ineficiente. Ahora tenemos todos los mexicanos el acceso al desaparecer los fideicomisos innecesarios. Se tuvo acceso a una cantidad de dinero tal, que es lo que está permitiendo la compra, ni más ni menos que la compra de las vacunas, que es un éxito extraordinario de nuestro presidente. Esto creo que de los fideicomisos no se le ha dado la fuerza necesaria, pero es un logro muy importante porque económicamente representa y ha representado una posibilidad económica que hoy nos da mucha solvencia económica para el tema de la salud. En el ámbito de la economía social, yo soy coordinadora temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena, hicimos un esfuerzo muy grande de tejer, digamos, acuerdos entre los grupos de cooperativas y muchas personas para lograr una reforma a las leyes necesarias para incentivar la economía social. Estamos en eso, todavía estamos tejiendo los últimos datos, pero yo te puedo decir que para empezar el próximo periodo esperamos que esto ya esté más que concretado. El tema de lo de también como pendientes está lo de la ley del Banco de México, que tal vez no serán necesarias reformas tan grandes para resolver el problema que se había planteado. Como otro pendiente tenemos también lo de la legislación del agua, que es muy importante. En fin, te hablé primero de las cosas que hemos hecho. Hicimos cientos de reformas, ¿no? Yo algún día platicaba con Vicente y le decía que sí se puede decir que nosotros hemos hecho cambios constitucionales muy profundos y muy relevantes, si bien no cambiado por completo la Constitución, pero sí a un grado en que se puede decir que el espíritu con el que quedó la Constitución anteriormente, que era un espíritu muy neoliberal, privatizador y que afectaba grandemente los intereses del pueblo, hoy el pueblo tiene una Constitución en donde todas las reformas están encaminadas al beneficio de los que más necesitan. No al beneficio, como antes, de las burocracias doradas y de todo ese sector económico que se había apropiado prácticamente de los bienes más importantes de este país, sino una Constitución que hoy tiene un alma ya en donde lo importante es la ayuda a las personas que más lo necesitan. Pero además el combate a la corrupción, pero además el combate a la impunidad y sobre todo ir desapareciendo. Me acuerdo que me tocó a mí en este año hablar, ya darle cuerpo entero al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Y la verdad es que parecen cambios no tan profundos, pero cuando tú pones un sistema que estaba al servicio de quién sabe qué corrupciones y trampas, a un sistema que hoy está al servicio, ¿no? Un instituto para devolverle al pueblo lo robado, te das cuenta que todos los pasos legislativos que dimos, estoy dando solamente un ejemplo, pero te podría dar muchísimos ejemplos de reformas que en ese nivel fueron construyendo un aparato y un andamiaje que sin ninguna duda está sustentando y apoyando a esta gran cuarta transformación que estamos viviendo. Por eso es que la oposición pues está, yo pienso que prácticamente enloquecida, ¿no? Te estaba oyendo, estaba oyendo el noticiario porque yo los oigo con frecuencia y estabas hablando de cómo están criticando a López-Gatell y al presidente, ya no hayan ni por dónde, ¿no? López-Gatell ha sido uno de los funcionarios a nivel mundial más importantes, más inteligentes y más científicos y más cuidadosos en el manejo de la pandemia. Lo que está pasando en México, por supuesto que no es culpa de este gobierno, mucho menos del subsecretario. Es culpa del PRI y del PAN que nos dejaron un sistema de salud absolutamente devastado, un sistema en donde no solamente de salud pública, no solamente de hospitales, no solamente de infraestructura médica y de empleos, sino un sistema en donde las personas nunca, los gobiernos anteriores nunca enfatizaron en la importancia de tener un pueblo saludable, nunca. Fue lo que menos les importó para ellos que anunciar que tomaras Coca-Cola, comieras chatarra, ¿no? Me acuerdo al presidente Peña ahí diciendo, tomando Coca-Cola, el otro Fox, unas barbaridades que hicieron a un pueblo que lamentablemente ha tenido muy mala salud y muchas comorbilidades. Cuando el presidente del ejemplo magnífico con este video que acabas de presentar de un hombre que a sus 65 años sigue entrenando con sus cuidados, jugando para mantener la salud. Si nosotros tuviéramos otra alimentación, tuviéramos otros hábitos de ejercicio y tuviéramos un poco más de medicina preventiva y mejores recursos hospitalarios, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Si en países como Inglaterra, Alemania, Francia, que son sistemas de salud, los conozco muy bien, que son sistemas de salud impecables. La gente de Italia, ¿no? Estuvo muriendo y se ha estado muriendo muchísimo por culpa del coronavirus. Imagínate lo que es en un país como el nuestro y a pesar de eso y a pesar de eso y de esas deficiencias, nuestro gobierno fue intachable en tratar de solidificar aquel sistema que le habían dejado para que por lo menos la desgracia no fuera tan grande. Y lo logró. Y lo logró. Así que es chatarra. Tú dijiste una palabra muy interesante. Es flatulente lo que ellos están haciendo. Lo que dicen es tonto, es ignorante, es con un odio brutal a la transformación. Y de veras dan pena. Porque sabes que yo oigo unos anuncios del PRI o del PAN y pienso que estos de veras creen que alguien va a votar por ellos diciendo que Morena es un peligro y que no ha hecho bien las cosas y creerán que la gente es tonta y que no se acuerda de cómo nos dejaron ellos este país y de cómo lo hemos levantado tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo para salir adelante. Bueno, pues yo estoy muy feliz porque a pesar de la pandemia hemos salido adelante. Y por eso, diputada, déjeme decirle perdón que la interrumpa, pero y por eso es que a pesar de todas